Hoy vamos a seguir con los juegos de terror en serio Este es SCP, Stairs Es no muy jugado el juego porque suele ser un poco movido si tenés mala suerte y no te parece nada O buena suerte porque no te parece nada No sé, pero seguro me parece algo Y vos vas a sufrir porque iba a jugarlo yo Pero vi que el mouse estaba demasiado suave, no se puede configurar Y a mí me molesta, como no se imaginan Entonces antes de empezar a insultar le digo no, jugalo vos Yo después hago eslenda Me juego de esto Bueno, yo ya me acostumbré a jugar las cositas, es que dispará y es que te reí de las cosas Pero esto me da miedo, no me gusta Hay que estar mal de la cabeza Para un día, es decir, ir a bajar la escalera de un lugar abandonado Donde no hay ni una cochina luz, está más podrido y oxidado ¿Ves eso pasa con el mouse? Yo no he ido a jugar así Yo no he ido a jugar así Se puede ir bien todo, o sea Pero no sé en dónde, pero no he ido a jugar así Pero ¿cómo puedo correr? No puedo correr ¿Cómo voy a jugar de terror si no puedo correr? Me voy a poner muy nervioso, ¿cómo bajo? No, en serio no se puede correr ni con jeep Si se puede Salté recién Salté, si te pasan la escalera No sé si esto tiene final No sé si esto tiene final Ojalá ¿Y cómo hago si no tiene final? Y cuando se cumpla la media hora lo dejamos No me gusta esto O sea, me van a estar torturando media hora a propósito Si quieres por una causa noble Si quieres por una causa noble O sea, las sombras de la pared ya me asustan Vos podés traer eso, yo... Yo escucho, yo te digo Ya no, ya no Vos podés hacer como el Mostenier Es el Mostenier, ¿qué es Mostenier? Es una Mostra Y así Está muy oscura esta chota ¿En serio que esto así no puede pasar nada durante media hora? ¿Puedo estar bajando de escalera y no pasa nada? ¿Crees que es random? FIGHT No, 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 no Se sorrió Mirá el piso, mirá el piso No, no, no Se me hace música diferente Se me hace música diferente Que bueno que me alcové Yes Seguido bajando, seguido bajando Seguido bajando Ni siquiera pasó nada, solo cambié la música y ya me enteré Bueno, mientras tanto uno se puede tomar un café porque no está sufriendo Nooo Eso es lo bueno de jugar con un hermano, sufre el otro Después yo voy a sufrir con Slender, así que no importa Porque él no se atreve a jugar con Slender Desde que lo jugué Y mientras estaba jugando se cortó la luz Y estuve una hora con la luz cortada Después jugué el Slender O sea... No, fue muy repentino, no me atrevo a jugar con Slender No saben qué saben No, después de todo el día de Karol Slender tengo El original, el Hospice, el Sanatorium El Elementary En el otro El Moods Incluso Slender Woman en el S.T.I.P.O.R.E.S. También Ay Estrabo Tiene una sombra extra negra de si me molesto Y algo se escuchó en esta del... En fin, tengo varios minutos para sufrir Ah, lo vi Está atrás mío, está atrás mío Seguro está atrás mío Ay, qué bien ¿Ese es el audio? ¿Ese que lo escuchó? Se puso más agresivo el audio Sí, sí Yo creo que esto es algo psicológico Ay, ay, no, no te des vuelta Ay, no, 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 eso fue otra cosa No, se puso transparente en la pantalla Pero, ¿por qué hizo eso? Porque toqué sin querer Mira dónde está el mouse Está traspasando el juego Está tocando el escritorio ¿Otra vez? Espero que no sea un buggy No, mejor dicho, espero que sea un buggy Que no sea algo que me esté persiguiendo Me asustó también que le he puesto transparente toda la pantalla Fue muy repentino Ey, realmente Está muy tensionante Pero creo que me hartó ya ¿Sabes qué es lo mejor? Que hay varios SCP para probar Tenés este, tenés el otro Container Breach Tenés un montón para sufrir Pero él nomás cambia la skin de la escalera No, 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 el Container Breach es otro No, no, es Tenés un bichito amarillo que te percibe Y te quiera el cuello si no lo ves Sí, es... Gracias por buscarme esos juegos que tan bien me hacen Ay, es tan hermoso ¿Cuál te habrá jugaste a un solo juego? No, no, a dos A dos pues ¿Cuál? ¿Cuál es el primero que subimos? Había un indie game que jugué junto con vos en House of the Dead Ah, de House of the Dead No, y el otro El otro es lo más confundamos Eh, eh, eh... Ah, el, eh... Uhhh Momente, momente ¿Qué está faltando esto? Necesitamos cometer un monólogo Porque no pasa nada, nomás hablamos Mmm, no, no te importa No me acuerdo ahora que otro juego jugamos que yo no puedo ¿Querés que haga un acto de osadilla? De gran valentía y me de la vuelta a 180 grados Ah, bueno, es una punción total Yo creo que hay un bicho parecido al Slenderman así viéndome encima Ok, y cada un tanto se ve de sombra ahí, entonces Yo no quiero que aparezca nada, así que... Yo tampoco No te des vueltas Ay, que arrojito Pero esto es limitado Yo mientras tanto un día voy a gastar mis neuronas en acordarme que era lo que... ¿Está alegrando, por favor? ¿Era un indie game? Si Que no era el de las mineras, no era el del pizza No era... Ni el monse ayer Eh... Un indie game bueno Un indie game bueno Que lo vio un montón de gente y le gustó Ah, no, el readout en el que lo jugaste No, no No, el otro Aunque en eso nos asustamos por igual, así que... No, no, de acuerdo, pero es sencillo, a la gente le gustó eso Que vos me decías que no dejaba de hablar Que no me cansaba de hablar ¿Cuál era ese? No me acuerdo En serio, nos hicieron un hueco en la memoria Una... Una... Una laguna mental ¿Cómo debe saber? Me lo deben gritar a la pantalla ¿Ves? ¿Está besándole nunca al bicho que está atrás? Yo no sé si la respiración es mía o la del bicho de atrás No sé si la respiración es mía o la del bicho de atrás Se está poniendo aburrido, eh? Sí... Como que la música no cambia hace media hora Fue esta esperando sorprenderte al ultimo momento y jodarte la existencia Una persona cara en la face Osea, decime, en tus sanos quiz, que cosa te hace bajar una escalera ilimitada? No, que vivia el ultimo piso Viste eso? Paso algo? Aparecieron otra vez sombras, pero esta vez no era una sola que cruzabas así, sino dos más así No lo viste! Yo digo, hazme algo ahí Se cerró el juego Se cerró el juego La... Por que se cerró el juego? Perdimos No, es que te agarró, es el terminó Perdimos Creo que incluso dejó de grabar todo Dejó de grabar Osea Acabamos de perder Nos quitamos el alma del cuerpo Salió durante un minuto Vamos a poner una pantalla negra acá porque... No, ponemos otra cámara grande Punto Yo veía algo que yo pensaba que era un foquito Si, yo pensaba que era una puerta El... El bajo Y veo esta cosa con los ojos ahí pegados Yo vi las manos Y las manos menos largas Y se salió el juego Fue antes de haber listo esas dos sombras que se mezclaban así Maldito juego! Mucho sufrimiento Mucho sufrimiento Mira, unos 10 minutos que tal de si algo 10 minutos? Osea, estuve 10 minutos bajando la escalera y hablando de tu prisa para que me agarraran y cheque se me mata Literalmente casi No, no, no me acuerdo cual era el juego que habia jugado pero... Ah, 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 ya se, el Ice, el Ice había jugado Ah, el Ice, cierto que estaba choreando, este es chor Pero fue, fue dos Así que el juego toca a mi sufrir Espero que lo han sufrido de nosotros Más que él No, este juego se va a... Osea, vieron lo que paso, no? Tanto tiempo para que se corte y... Chau!